Te amo, eso fue lo que nunca dijiste, y por eso, ahora estás como estás. Oye, ¿por qué estás tan molesta? Si tú tuviste la culpa, yo solamente te amaba, es justo que estés molesta, pero no tienes por qué dejar de hablarme. Recuerdo que yo solía verte, desde muy lejos, recuerdo que me gustaba verte por horas, y aunque tú no me conocías, yo te conocía muy bien a ti. Recuerdo que te gustaban los deportes, recuerdo que adorabas dibujar, así como también recuerdo que había una chica que te molestaba, y que luego desapareció. Por si no lo sabes, yo te hice ese favor. Me sentía tan cercano a ti, que decidí un día acercarme, y pedirte una cita, pero solo me dijiste que era un maldito raro, que me alejara que te daba asco. Es cierto, lo admito, tal vez sea un poco feo, pero no tenías por qué tratarme así. Recuerdo que me partiste el corazón en ese momento, pero yo aún así seguía amándote. Luego, luego lo conociste a él. Él, para ti era perfecto en todo sentido, aunque te trataba mal y te golpeaba, te trataba como basura, y eso a mí me dolía verlo. Y me dolía más ver que eras feliz con una persona como él. Él solo te daba dolor, y lo amabas. Yo intenté darte todo mi amor y me arrechazaste. Así que la víctima aquí soy yo. Yo no tuve nada que ver. Tú, tú fuiste la culpable de todo. Vamos, ¿no me vas a hablar? Llevas callada ya mucho tiempo. No deberías estar tan molesta. Oye, ¿no piensas tomar una ducha? Ya empiezas a oler mal. Oye, vamos. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices nada? Sí, ahora... Ahora por fin estamos juntos. ¿O es que acaso... ¿Acaso no puedes hablar sin cabeza? Te amo. Te amo mucho. La niña. Gracias.